Bienvenidos a su programa Reflexiones Bíblicas, patrocinado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día y creado para contribuir a su plan de lectura diaria de la Biblia. Con ustedes, el pastor Orlando Rosales. Josué, capítulo 12, verso 1. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el Sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá al oriente. El autor está a punto de hacer la descripción detallada de la distribución de la tierra entre las tribus. Aquí se detiene a dar un resumen de lo que ya se había realizado, tanto bajo la dirección de Moisés como bajo la dirección de Josué. La inspiración señala el modo en que Dios usa muchos instrumentos para llevar a cabo su obra y que no depende de una sola persona. Este capítulo presenta una breve narración de las victorias de Israel y de las derrotas sufridas por los cananeos. El capítulo 12 describe la extensión de la conquista y muestra las tierras que están ahora en condición de ser ocupadas. Los versos 1 al 6 describen el territorio al este del Jordán y presenta la lista de reyes vencidos por Moisés. El resto del capítulo trata de las conquistas logradas por Josué del lado occidental del río. En este resumen, vemos tanto la trayectoria como el fin de los que resisten a Dios. En esta lección se señala tanto el camino angosto como el camino ancho. La senda de Israel fue el camino de la obediencia bajo la dirección divina, pero el camino de la obediencia no siempre fue fácil. Muchas veces significó avanzar a pesar de grandes obstáculos. La vacilación hubiera significado fracaso y también pérdida. Pero la historia de Israel en este momento se caracterizó por una constancia paciente y resuelta. La característica de los cananeos era la rebelión. Preguntaron, ¿quién se enseñoreará de nosotros? Los cananeos endurecieron el corazón para no acatar la voluntad de Dios y la revelación de su persona hecha por medio de Israel. Combatieron hasta el mismo fin sin aprender nada y negándose a someterse. Durante toda esta guerra de conquista, Israel tenía una herencia divina como su esperanza, con toda la gloria y el honor que significaba. En cambio, los cananeos estaban sin Dios y sin esperanza. Josué conquistó todo el límite que a continuación se describe. El Monte Hermón Esta montaña se encuentra a poca distancia al suroeste de Damasco. El territorio comprendido entre el Monte Hermón y el Arroyo Arnón incluía el Valle del Jordán y la meseta hacia el este, cuyos bordes se pierden en el desierto oriental. Todo el Arabá al oriente. El Arabá es la depresión que se extiende hacia el sur. Desde el Mar de Galilea abarca el Valle del Jordán, el Mar Muerto y llega hasta el Golfo de Acaba. Luego de esas conquistas preliminares, Josué se puso a la tarea de dividir la tierra de Canaán entre las tribus. Y su herencia, por pedido de él mismo, fue Timnat Serah, en el monte de Efraín. A la edad de 110 años, reunió a todo Israel, les aconsejó ser fieles a Dios y murió. Qué historia más emocionante y llena de grandes lecciones sobre el pueblo de Israel. Mientras vamos leyendo, nos vamos dando cuenta que no es muy distinta a la nuestra hoy. Las promesas de Dios permanecen inalterables. Nosotros somos infieles, y Dios permanece fiel. Dios tiene un propósito maravilloso para nuestras vidas, y nosotros somos arquitectos de ese destino. Tenemos la oportunidad de decidir, seguir el camino de bendición o frustrar el sueño de Dios para nosotros. Por el arrepentimiento podemos volver a tomar la ruta divina, pero la rebelión trae destrucción. Querido Dios, gracias por la historia registrada en tu palabra. Todo es para nuestro aprendizaje, y que podamos imitar lo bueno, Señor, y no cometer los mismos errores que otros cometieron en el pasado. Líbranos del mal, te lo pedimos en Jesús. Amén. Dios te bendiga. Amén.